No me salen las palabras para expresarte que te quiero No sé cómo explicarte que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera Como que se para todo No hay nada que quiera más en este mundo que estar contigo Mi madre va a volver a Madrid y quiere que vaya con ella Que tú no seas la que me ama Y cómo mirarte A esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero Oye, tengo algo para ti Bueno, para nosotros, sí Sé que mucho que nuestros caminos se separen Siempre va a haber algo que nos mantenga unidos La partida de Manuel es lo mejor para todos Es un buen chico, Mariano No tiene culpa de la actitud de sus tíos No dudo de que sea una buena persona Pero tenemos que contarle la llama a ustedes A mí no me parece justo que Pia y Manuel paguen por lo que pasó Está bien, estoy de acuerdo Pero Paula parece que no lo entiende Y con Manuel lejos Los ustedes ya no van a tener excusa para molestarlos Y bien Lamento mucho con nuestra hija Pero lo mejor es que Manuel te doy que ella vaya Y con esa sonrisa Que cambia la vida Manuel, perdón Es muy difícil para mí decirte eso Pero las cosas cambiaron Y no puedo dejar que mi familia siga sufriendo ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Tal vez Lo mejor sea que vuelvas a España No importa lo que hagamos Siempre hay algo que nos separa Tal vez Tal vez sea el momento de que aceptemos que Lo que esto es imposible Es difícil elegir un momento para que sea nuestro último recuerdo Me gustó este En blanco y negro Que de pronto se de un día No te espero El destino no nos tiene que importar ¿Y cómo olvidarte? Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia Yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad No existe el tiempo Y te juro Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar ¿Y cómo mirarte?